¡Ahora sí! ¡Ya llegó mi hermanita Ailín! ¡Véngase para acá! ¡Hola a todos! Y les vamos a tocar una canción para todos con mi hermanita Ailín. Pues les vamos a tocar una canción viejita pero muy bonita, esperamos que les guste. Es una canción que si estoy correcta la grabamos en nuestro tercer disco, ¿verdad? Sí. La grabamos en nuestro tercer disco con amor y sentimiento y esperamos que les guste, que la disfruten. Me dejaste con el alma en tristecidad. Te llevaste lo mejor de mi existencia Con el recuerdo inolvidable de tus sentidos. Te di mi amor a la que tanto amaba Es la mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este abuso ¡Vamos a tocar una canción! 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 Pero tu amor me ha de traer la calma He de encontrar pasadillas sin sabores He de encontrar consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y recuerdos ¡Muchas gracias por ver este video en vivo! ¡Que Dios los bendiga! ¡Bye! ¡A todos! ¡Pásen! Será muy bonito este sábado que viene, que es mañana